¡Hola, buenas! Aquí QDGamerTV en el episodio 4 de Gravity Route 2. Vamos a hacer la misión como perro sin dueño. Vamos a empezarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, ves! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí estamos. Episodio 4. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh. ¿Qué hace? Oh. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Suscríbete! 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 Vamos, que me queda uno Están haciendo trampas No, 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 no Oja mía, ¿por qué están haciendo trampas? No te das cuenta ¡Listo,alo! ¡Hala ARMAN! ¡Gracias! Exacto ¡xeuro que lo ultimo me la dan trampa, no «fie» Casi lo ultimo me la dan trampa de mi ¿Qué es? ¿Qué es yo? Gracias por ver el video. 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 Oh yes. Yubi. Oh yes. Yubi. 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 Yubi.